Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar la charla de Conferencia de Fotolum. Ahora dirá Miguel Quirón unas palabras sobre Paula. Buenas tardes a todos los participantes de esta nueva edición de la sala de Fotolum. En este momento nosotros tenemos al otro lado del charco, podemos decir, a nuestros hermanos chilenos. Hoy tenemos el privilegio de contar con Paula Navarro. Paula Navarro, una chilena amante de la fotografía y más que nada de la mirada en la calle. Una chilena que a su X de año, no voy a decir la edad, nació el 31 de enero. Y de verdad lo que hemos visto nosotros de ella, pues llama poderosamente la atención. Yo creo que tenemos ante nosotros, podemos decir, a una seguidora de Vivian Mayer, aquella precursora norteamericana de los años de la depresión norteamericana, entre el año 1926 y el 2009, que es cuando falleció. Su fotografía queda siempre reflejada, la de Vivian. Y cómo no, para nosotros, Paula tiene esa frescura, esa visión joven de ver la fotografía en la calle. Al igual que Dorotea Lange, otra también fotógrafa de la Gran Depresión Norteamericana, reflejaba aquellos momentos tan difíciles del año veintitanto al cuarenta. Y cómo no decir, de Francesca Ugoman, también más reciente, pero ella, podemos decir que Paula, ella dirá ahora que se llama Paula Lizama Navarro, pero, orgullosamente, quiere que se le diga que se llama Paula Navarro. Deja aparte el apellido de su papá, puesto que no lo conoció, y está muy orgullosa de tener a una madre muy sencilla, luchadora y valiente por su hija. Y su hija se lo demuestra día a día haciendo la fotografía en Chile, en Santiago de Chile. Con nosotros, de verdad, un gran placer para Fotolub de tener hoy aquí a nuestros hermanos chilenos, que veo que es una nutrida representación. Muchas gracias a todos y bienvenido a la sala de Fotolub. Adelante, adelante, Paula. Gracias por todo. Miguel, primero que todo, Miguel, José Antonio, muchas gracias a Fotolub por esta invitación. De verdad, para mí es un honor poder mostrarles parte de mi trabajo, contarles un poco de lo que me motiva a hacer esta fotografía de calle, desde este lado del mundo, como ustedes dicen. Yo quiero iniciar este programa, o sea, esta conversación, bueno, agradeciendo primero a Fotolub, eso es lo primero. Gracias a ustedes por permitirme este espacio. Segundo, agradecer a toda la asistencia que hoy día hay, gracias a la gente que me quiere, que quiere mi trabajo, que sigue lo que yo hago. Eso es muy hermoso, yo siempre agradezco porque es un hermoso regalo, saber que la gente se conmueve con lo que uno hace, por lo que hace desde el corazón. Y lo otro, esto ya es más bien mío, pero quiero compartirlo porque quiero dedicar este conversatorio a lo que me está afectando mucho en este momento, que es todas las mujeres que en mi país han sido asesinadas por varones. Y no puedo dejar de, por malos varones, porque no son todos iguales, yo amo a los hombres muchísimo y tengo muchos amigos a los que respeto y admiro, pero no puedo dejar de no mencionar eso porque me afecta profundamente y quiero dedicar este conversatorio a todas ellas también, al estallido social, a cosas que son muy importantes y relevantes en mi país, a los mapuches, a cosas que me conmueven mucho. No lo puedo dejar de no mencionar porque es algo que de verdad es algo que es parte nuestro, de nuestro día a día, hoy día, y que a todos nosotros nos afecta en demasía. Así que muchas gracias, eso, quiero dedicar mi conversatorio a que conozcan parte de mi fotografía, de cómo trabajo, de qué es lo que me mueve, de lo que me conmueve, y bueno, comenzar, José Antonio me va a ayudar ahí con las imágenes, pero comenzar diciendo, claro, yo soy una hija, soy hija de madre soltera, orgullosa, orgullosísima de mi madre, Gabriela de las Mercedes Navarropeña, y en honor a ella es efectivamente que me llamo, me apellido Paula Navarro, yo nunca conocí a mi papá, nunca tuve la necesidad, no lo juzgo en nada, él no fue un padre presente porque no lo conozco, no conozco su historia, pero no me interesa tampoco conocerla porque tengo una madre tan maravillosa que ha llenado tantos espacios en mí, que es la persona que me ha motivado en muchos aspectos fotográficos también, que me conmueve, que me lleva a quizás a buscar un poco de su historia a través de las imágenes también, yo creo que la fotografía que yo hago es una especie de autorretrato también de mi vida, es como buscar en los otros también parte de mi historia, conocer, buscar la gente más sencilla, ¿cierto? La gente que tiene más relación con mi historia, con mis abuelos, con mi abuela, con mi madre, con mi tía, con las mamás de mis amigas, con los papás de mis amistades, o los lugares donde yo me crié, como que la fotografía que yo busco va relacionada con eso. Yo no quiero ser un monólogo, yo quiero abrir la conversación, quiero que se vaya dando, que vayan preguntando, que José Antonio ahí muestre un par de fotos para que las vamos conversando. Hoy día yo les traigo dos proyectos que son los que yo trabajo hace un buen rato, que es Tercer Ojo, la calle como escenario, y Retratos con Alma, que es un proyecto que comencé posterior. Tercer Ojo ya tiene varias exposiciones, ha estado en público, pero se ha ido perfeccionando y mejorando, y hoy día busca hacer un cierre de ciclo de este proyecto, con un libro que está formándose, y que espero poderlo presentar pronto a la gente, y bueno, y Retratos con Alma es un proyecto que está avanzando de a poquito, pero que es muy llenador para el corazón. Eso, eso por ahora, quiero que me hagan preguntas, porque no quiero ser un monólogo, como les digo, José Antonio ahí, si me ayuda con unas imágenes o pregunta, abro el micrófono también a quien quiera preguntar algo, la idea es que sea un conversatorio, así que bienvenida a las preguntas. Miguel también, todas las preguntas que deseen hacer, bienvenidos. Gracias Miguel por tu presentación, muchas gracias. Gracias a ti, gracias Paula. Pues ahora vamos a ver la fotografía, y te vamos a bombardear con preguntas. Bienvenidas. Bienvenidas, gracias a ti. ¿Empezamos con el tercer ojo o con Retratos con Alma? ¿El tercer ojo? Yo creo que está bien, ¿sí? Sí, voy a apreciar acá. Bueno, contarles un poco que estudié fotografía en dos institutos diferentes, que es en Instituto Alpe, y posteriormente Instituto de los Leones. En ninguno terminé la carrera de fotografía, creo que eso se los menciono porque es algo que es parte de mi formación, porque después de no poder terminar por distintas circunstancias económicas, me volví autodidacta y empecé a escudriñar por sí misma, por sí sola, en distintas áreas de la fotografía, siempre en fotografía callejera. Bueno, acá estamos viendo parte de Retratos con Alma. Yo pondría como una presentación primero de las fotos, si es que se puede, José Antonio, para que cojan en general. Venga, vemos la foto primero, una pasadita, ¿no? Sí. Paula, mi pregunta es... Pregúntale. ¿Cómo trasladas tu estado de ánimo, lo que sientes? ¿Cómo intentas tú trasladarlo a las imágenes, a lo que encuadras en la calle? Siempre he pensado que la fotografía es como un cable a tierra para mí, es decir, es mi manera de conectarme con el entorno y también conmigo misma. Entonces, tomar la cámara y salir afuera a la calle y conectarme con lo que va pasando a mi alrededor es una forma de estar presente con lo que pasa realmente, y con lo que pasa que a mí me interesa, ¿ya? Porque hay muchas cosas que pasan, pero no todas me interesan. Sino que voy a ciertos sectores o con cierta gente que a mí me conmueve. Y claramente la emocionalidad es un factor muy importante porque me pasa que me conecto con las personas y como decía en un inicio, yo veo en el otro, veo parte de mi historia también. Veo a mi familia, veo a... Por eso siento que mi fotografía, lo digo muy humildemente, es muy humana y quiere siempre rescatar a la persona desde la integridad, nunca denigrando a la persona. Eso no significa que no me dé cuenta en el camino de cosas que me hacen ruido de una manera negativa frente a la sociedad, por ejemplo, a ignorar a ciertas personas, como que no me quiero excluir de eso, pero que de repente nos pasa que vamos caminando tan enseguecidos, vamos tan metidos, sumergidos en nuestro mundo, que no somos capaces de detenernos en cosas súper simples que están pasando a nuestro alrededor, pero muy maravillosas también, y estamos, esta modernidad. Yo creo que, por ejemplo, esta pandemia que hoy día nos afecta ha hecho una invitación, y también el estallido social en mi país, una invitación a hacer una reflexión súper importante, a mirarnos harto para adentro, y ver cómo nos estamos justamente conectando con el mundo, con lo que está a nuestro alrededor, qué es lo que es verdaderamente importante o no. O sea, si respondo a tu pregunta, Olivia, la emocionalidad es muy importante en mi imagen, yo creo que funciona mucho desde la guata, yo la hago porque a mí me apasiona y la siento, y alguien me preguntó, recuerdo, yo doy talleres de fotografía también, lo he dejado por un tiempo, pero lo hice por largo rato, y alguien me preguntó, uno de mis estudiantes me dijo, ¿por qué no hacía fotografía como a otro estato social? Por así lo hacía, alguien como más adinerado, y de ese tipo de personas. No es que no las quieren o me conmuevan, pero no me siento reflejada con esas personas. Yo me reflejo más con personas que son más humildes, más de clase obrera, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí veo a mi madre reflejada en esas personas, veo reflejada a mi familia, a mis abuelos, me veo reflejada a mí misma también, yo soy una trabajadora, una obrera más, entonces me veo ahí. Entonces es como, por eso decía, que mi fotografía es como un autorretrato también de cómo voy sintiendo, percibiendo y descubriendo el mundo que me rodea. Si respondo a tu pregunta, Olivia. Sí, perfecto, muy bien, gracias. Paula. Dígame, dígame, Miquel. Vamos a ver. Esta primera fotografía me hace recordar a lo que he dicho anteriormente de Dorotea Lange. Qué honor, qué honor las comparaciones que ha hecho con de mi trabajo, es un honor, porque admiro mucho a esas tremendas mujeres. Sí. Veo que tú sigues una línea que cuando sales a la calle he leído tu currículum y demás, que te reúnes con ciertas personas y los voy a la calle a realizar fotografías. Eso es digno de tener en cuenta. ¿Váis buscando esos sitios obreros o los encontráis de sopetón? No, son sitios que transito habitualmente. La vega, la gente chilena que está presente me va a entender y los que no, los invito a conocer esos lugares cuando vengan a Chile. La vega, Franklin, los barrios, son lugares que yo transito habitualmente, ya sea porque tenga amistades o porque voy con mi familia, ya sea a comer, almorzar, y ahí uno se va deteniendo en las cosas que pasan alrededor y después vuelvo porque me genera inquietud. A veces salgo a fotografiar con amistades, a veces en solitario, a veces robo fotos, como a veces me siento a conversar con las personas y les envío su fotografía vía mail, porque a la gente le gusta que la fotografía, la fotografíen. Bueno, he tenido muy buena experiencia en esa llegada con la gente cuando nota que toman una fotografía y se ven fotografiados, primero te miran como extraño, uno les regala una sonrisa, les explica por qué los hace y después te piden la foto y ¿cómo la tengo? ¿Cómo la tengo? Yo se los mando por correo, no tengo ningún problema, se las muestro desde el visor, se genera una cosa súper entretenida que aún no y súper llenadora que es entrar en la vida de otros porque te lo permiten, porque a través de una foto yo creo que es una gran herramienta nuestra que por eso la tomo con mucha conciencia, el sacar una foto y el mostrarla también. el hecho de poder entrar a la vida del otro porque el otro te lo permite cuando es conversada la fotografía y cuando es dialogada y cuando le envías de nuevo la foto a su correo. Cuando no, porque acá estamos viendo Retratos con Alma, pero tercer ojo, son más bien fotos robadas, momentos robados de circunstancias que también creo súper necesario de tener el tiempo en esos espacios. Acá en Retratos con Alma la idea es mostrar como ¿por qué le quito el color? Porque siento que la idea es que se enfoque más en el ser, en las miradas, en su gestualidad, en sus rostros, en los mapas, las líneas que tiene su rostro, los mapas que hablan de quiénes son de su historia y a la vez uno viaja como no hay un color que te distorsione, un amarillo, un rojo muy fuerte, por poner un ejemplo de color, el hecho que sea en blanco y negro te permite ingresar, entrar en estas vidas y también viajar a tus propios recovecos, o sea, a tu propia historia. Por eso siempre digo que lo que uno fotografía, este tipo de fotografía autoral, es un reflejo también de uno mismo. En este caso, es mío, pero el que mira la fotografía también viaja a sus propios recovecos, viaja a sus propios espacios interiores, a sus recuerdos, a los momentos que le han generado alguna emoción y se encuentra y eso es súper bonito porque siento que en el blanco y negro lo que yo quiero mostrar por lo menos en Rototas con Alma esa es la idea, ¿cierto? Que viajen más a la emocionalidad de ese ser que está ahí fotografiado, que ojalá se mezclen en sus vidas, en entender cómo viven y también hacerse una reflexión personal de cómo estoy yo frente a este otro que estoy mirando. Generalmente Rototas con Alma son personas que te miran, que miraron a la cámara y que te hacen partícipe de su vida. Entonces, Rototas con Alma es una invitación a entrar un poquito en esas vidas y también a través de esas vidas de entenderlas, viajar a las nuestras también. Nos gustaría ver, José, otra de la misma serie, otras fotografías, si es posible. Sí, bueno, vamos a ir pasando la foto, ya la tiene aquí numerada, vamos a ir viendo ya cuando vaya llegando otra, que sea similar, la vamos viendo. también tenemos aquí otra pregunta por el chat, que es José María, ¿cómo empezaste y qué influencias? Uy, ¿cómo empecé? Mira, yo empecé con la foto de mi tía, siempre digo esto porque a él encanta cuando escucha esto, pero es cierto, yo tenía una tía que tenía estas típicas cámaras cotas antiguas con rollo, que sacaba fotos de familia, de casa, y me encantaba ver cómo ella sacaba las fotos y el resultado posterior, siempre me ha gustado el ser humano, las personas, cómo nos vestimos, nuestros gestos, me gusta eso. Y, bueno, desde ahí generó la inquietud, pero nunca lo vi como que iba a ser parte de mi vida. Tuve una pareja, conocí a un chico una vez hace muchos años que me dijo qué era lo que me gustaba hacer a mí, a mí, a mí, qué es lo que más me apasionaba. Yo le dije la fotografía y desde ahí se me metió el bichito y entré a estudiar fotografía periodística en ese tiempo en el Instituto Alpes y siempre y siempre recuerdo una profesora Marcela, no me acuerdo el apellido en este minuto, pero me acuerdo de ella, porque nos hizo salir a la calle y me acuerdo que me fui a parar al paseo humada a las seis y media de la mañana con una cámara chiquitita de esas pocket porque con esa entré a estudiar una cámara digital pequeña y a mis 27, 28 años, yo tengo 39 ahora y me partí, me paré ahí a las seis y media y empecé a mirar cómo venía la gente con sus abrigos, cómo venía llegando al trabajo, los perros que deambulaban y me acuerdo que hice mis primeras fotos de calle, esas fueron mis primeras fotos de calle, cuando las presenté la profesora en ese tiempo le gustó mucho lo que había capturado y yo no era tan consciente de lo que había hecho realmente, entonces después sabía que había algo que a mí me conmovía pero no entendía muy bien el por qué y claro, y después se fue repitiendo un patrón, después cuando uno es más consciente de su fotografía, cuando pasa el tiempo, cuando empieza a mirar lo que ha hecho, hay un patrón que se repite y que es esto, que es siempre buscar como la cotidianidad de la vida, la gente, como buscarme, por eso digo, como buscarme a mí misma a través de otros, como buscar mi propia historia a través de otros. Yo soy muy agradecida de mi infancia y de todo lo que me ha tocado vivir, pero siempre estoy en una búsqueda constante a través de otros buscándome a mí misma también. No sé si respondo un poquito ahí a la pregunta que hicieron, ¿quién fue? No lo veo por acá. Bueno, después de eso no terminé mi carrera en Alpes por situaciones económicas, yo misma me pagaba mi estudio y me fui a estudiar, estuve un año sin hacer fotografía, o sea, sin estudiar, seguía haciendo fotografía y después entré a Los Leones, a Instituto de Los Leones, también tuve muy buenos profesores ahí, eran ambos. Lo interesante para mí de repetir como en esta clase que tuve harta fuerza en la composición fotográfica, me gusta mucho la composición y ya es innato en mí componer de una manera que no estoy con, no está presente como el decir ah, voy a mirar esto acá, acá, sino que ya es inconsciente, porque estudié dos veces composición en dos partes diferentes, en dos institutos distintos, entonces la composición quedó muy grabada en mi ADN, por decirlo de alguna forma, que ya no, ya no estoy tan pendiente de la composición, pero sí sé que es parte de lo que hago, cuando miro, cómo encuadro, qué dejo dentro, qué dejo fuera, qué me importa, porque sé que es una manera de comunicar todo lo que está dentro de una imagen. Y, bueno, volviendo a las imágenes, que estamos viendo, para mí esto es maravilloso, yo amo la fotografía de una manera que, no sé cómo explicarlo, pero, de verdad, es mi conexión con la vida, me hace muy feliz, el salir, yo recuerdo mucho esto, esta escena que están viendo ustedes acá, esto del mercado de Valparaíso, fuimos a buscar retratos diferentes a este mercado, y la gente, no se pone a dialogar con las personas y la gente se ríe y se pone coqueta cuando tú le estás sacando fotos, aparte, yo soy bien de conversar, de reírme, de mostrarle las fotos, entonces se generan cosas súper jocosas, porque primero te ponen la foto posada, ¿no? Es como, ya, sácame una foto a mí, sácame una foto, y se ponen para la foto, pero hay un momento que ellos se relajan en esto, que es como que se ríen, como que ya están como olvidados, y yo sigo súper pendiente y hago mi foto, que en este caso es esta, y hay varias más de esta serie que son súper entretenidas y que van relacionadas con lo mismo, con la foto primera, que es como la foto que ellos te dan, y la foto después que es la que yo capturo, que yo siento que ahí hay algo más poderoso, que es más genuino, por decirlo de alguna forma, que es donde está la esencia, donde hay una, esa sonrisa, ese beso, me encanta, ahí él se estaba comiendo un huevo duro, no, es una escena que me llena de alegría verla, porque es gente muy bonita, gente muy esforzada, la que trabaja ahí, que requiere de toda mi admiración. Paula. Dígame. Veo que no tiene rechazo por parte de los que posan, son robadas, algunas son robadas y otras posan ya, porque tú se lo dices, por ejemplo, esta última del mercado, pasaba, le invitaste a posar, o ellos se pusieron y amablemente no. Ángela, perdona, perdona un momentito, Ángela, Ángela, perdona un momentito, que tengo una pequeña sorpresita para luego, sobre este tema, para que vean cómo trabaja, dura unos tres minutos. ¿Cómo Ángela? Soy yo, Miguel. Venga, pues contestaré si quieres, pero yo tengo una sorpresita ahí para que vean cómo trabajas tú. ¡Qué emoción! La del mercado, Miguel, no es robada, o sea, no es posada, eso es lo que pasó, las posadas fueron antes, son fotos que no están acá, que fueron posadas, pero esta es genuina, fue el momento, claramente estaban pendientes de la cámara, igual, este caballero, yo fui acá a un par de antigüedades, no, agradezco, creo que quizás es una virtud de ser mujer, fotógrafa, y de ser siempre amable y respetuosa con la gente que estoy fotografiando, que tengo muy buena llegada con la gente, no tengo rechazos, y cuando he tenido rechazos, tengo también el respeto por el otro de pedirle las disculpas si se ha sentido pasado a llevar, mostrarle siempre la foto, hablarles de mi página web, cuál es mi intención con la fotografía, yo comparto mis fotos, mis fotos generalmente son públicas, no, súper transparente en esa conversación, y yo te diría que siempre, nunca he tenido, solamente, fue una vez, que es la que recuerdo, que fue en una salida en Barrio Yungay, que la chica me dijo que sí, que sacara foto, y al final, pero muy amablemente también me dijo, por favor, te pido que borres la foto de mi hijo, porque parece que estaban ilegales en el país, y yo la borré, no tuve ningún problema en borrarla, para nada, no fue mi intención, me dijo, las mías déjalas, pero las de mi hijo, por favor, bórrala, porque, pero muy amablemente ella también, no fue nunca con agresividad, nunca he tenido esa, agradezco que así sea, nunca he tenido ese rechazo como, como de, uy, por favor, no me saques foto, igual yo creo que va en un poco como instinto de uno, ir viendo como, va caminando, vas viendo, cómo te vas incorporando en los espacios, yo creo que es muy importante conectarse con el entorno, entender también cómo funciona, si tú ves que hay una zona que es más peligrosa, que te puede poner en riesgo también, tener los sentidos y tus alertas muy abiertas, no ignorarlas, es súper importante hacerle caso a ese instinto, a esa guata que yo hablo, yo creo mucho en la energía, soy una persona que funciona mucho en base a eso, y yo creo que eso se transmite también, cuando uno va caminando y vas conversando con las personas, o simplemente algo te llama la atención, como que observas alrededor, ves si es factible, sacas la cámara, si es así, la sacas, pum, sacas tú, haces tu foto, igual mi cámara, siempre yo trabajo con una Nikon, con un 18-55, un lente, que lo dicen el pisa papel, es como el lente más fome, pero sí, trabajo con ese lente en un 7.5, va más o menos predestinada a la cámara, y pendiente de sacar quizás algunos ajustes de luz, dependiendo de donde esté, pero la idea es no intervenir tanto en eso, y cuando se genera el encuentro con el otro, ya sea visual, o por un diálogo, ser siempre muy amable, muy respetuosa, al acercarse, ¿cierto?, a esta persona. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Veo, vi por ahí que había alguien que decía que quiero preguntar, Janito Sandoval, si le puede abrir, sí. No, ¿cómo están? Gran fotógrafo chileno también, un honor que estén presente. Muchas gracias, primero que todo, hola a todas, a todos, un saludo a los organizadores, por cierto, y un saludo a Paula, particularmente Paquete Calderani. Yo fui alumno de Paula hace el año 2016, en uno de sus talleres en Santiago de Chile, y siento que la influencia de Paula para mí ha sido sumamente importante, básicamente, yo viví muchos años en Valparaíso de Chile, donde está uno de mis grandes referentes históricos, digamos, como Sergio Larraín, y en el tiempo también me fui enamorando del trabajo de la mexicana Graciela de la mexicana, pero del punto de vista, aterrizándolo a lo práctico, digamos, es Paula con quien yo conecto en algo que he hecho hincapié en esta exposición, que ha sido el tema de la conexión, y básicamente, como experiencia, antes de hacer la pregunta, es el hecho de que a mí me pasaba mucho haciendo fotografía callejera de una montaña que se me creaba mentalmente, que era la vergüenza, y para fotografiar y acercarme también a los sujetos fotográficos, ¿cierto?, para lograr de alguna manera una conexión, que no lograban en efecto. Entonces, sí, voy a trabajar a Paula y ha sido un honor porque en rigor me hizo derribar o quizás pasar esta montaña de la vergüenza para lograr mimetizarme de algún modo con los ambientes sobre los cuales actúan las fotografías y también yo en el camino lograr un camino propio para que la logra de un danza. Entonces, en ese sentido, a Paula yo la he visto en mis fotografías que en otros lados, en escenas, en películas, de repente yo la me sentía o veo tu fotografía en esto. Entonces, creo que el valor de Paula desde el punto de vista fotográfico es súper relevante, más allá de que nos conozcamos y todo esto, lo menciono desde el punto de vista de mi desarrollo y también como mis propios demonios han caído para ir en pos de la imagen, pero también de lo que significa el reconocimiento personal, cuál es tu sello, por qué fotografía, cuál es tu sentimiento. Entonces, toda esa característica de Paula en lo particular yo lo relaciono con la conexión que ella lo ha mencionado en algunos puntos de su exposición y creo que es sumamente relevante cuando ya vemos resultados como sus fotografías. Eso es como una antesala, así que gracias Paula. Gracias a ti, la conexión de un pedacito de la historia de un pedacito del mundo, que en este caso se sitúa en algunas partes de Perú o Bolivia, en Santiago, de Chile o al paraíso de Chile, pero me imagino que para los amigos y amigas españoles, españolas y españoles, también les da sentido del punto de vista que esta misma simpleza que podemos, de las personas y de la conexión la podemos encontrar en otros territorios. Entonces, quizás una pregunta tanto para Paula como abierta para todos y todos es el hecho de, me gustaría saber cuál es la visión histórica de tus fotografías, quizás un poco desafiante en la pregunta, pero, porque si yo me voy al trabajo de un cerco de la raíz, si me voy al trabajo de una Gacela Iturbide, también veo historia y también veo una conexión desde la intención fotográfica hacia los retratados o retratados. Y también una pregunta abierta al público quizás de cómo esta simpleza de las personas son reflejadas en sus territorios, en sus barrios. Eso es. Así que muchísimas gracias a todos. Muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta de Jano, yo creo que uno de los factores por los cuales cuando uno se vuelve consciente de su fotografía, ¿por qué elijo el blanco y negro para mí, como instrumento, como una herramienta? Porque las hace atemporal y las vuelve, trato de que sean obras únicas, o sea, que funcionen en sí mismo, en sí mismas, como una obra única y atemporales, o sea, que puedan interpretarse o reflejarse en cualquier parte del mundo, o sea, que cualquier parte que persona que la ve pueda entender que quizás es una obra o puede ser de hace mucho tiempo atrás, que se conecte con esa atemporalidad de la imagen y con la unión de que es una obra única, que funciona por sí misma. no sé si respondo bien ahí a tu pregunta, Jano, espero que sí, bueno, y gracias también por la introducción que haces frente a mi trabajo, yo lo valoro mucho y soy muy admiradora también de tu trabajo, querido Janito. Qué lindo ver cuando la gente crece, se desarrolla y uno puede aportar un grano de arena, ¿cierto? en este hermoso camino que es la fotografía, yo he tenido muchos grandes maestros y maestras en este andar y a los cuales les agradezco siempre infinitamente, yo creo que cada estudiante que ha llegado a uno de mis talleres es un ser que viene lleno de creatividad, yo aprendo muchísimo con cada uno de ellos y de ellas, porque yo creo que esa es una de las gracias de los talleres de fotografía, que no sé si es lo mismo, pasaré lo mismo en una escuela, por lo menos recuerdo, con algunos profesores sí y con otros no, pero en un taller somos prácticamente todos iguales, acá yo voy con la disposición de enseñar mi conocimiento, pero también de recibir lo que trae el otro y de darle el espacio a que el otro desarrolle sus propias ideas y herramientas, yo creo que eso es algo muy bonito que me ha tocado ver, trato de yo hacer en mis propios talleres y también lo he visto reflejado en otros talleres en los cuales he participado, que cada uno va mostrándose, abriendo la posibilidad a que ese diamante en bruto que viene se muestre, porque cada uno tiene historias y historias maravillosas y es maravilloso ver cómo se desarrolla cada uno en la fotografía, yo creo que es mágico los talleres, de verdad, yo agradezco a todas y todos lo que han pasado con mis talleres porque yo he aprendido mucho de ustedes, les agradezco infinitamente que sean parte, hayan sido parte de esos talleres y que sigamos viéndonos porque con muchos de ellos y de ellas seguimos en contacto hasta el día de hoy saliendo a hacer fotos, bueno, ahora con la pandemia no, pero antes de eso sí y seguimos en contacto siguiendo en las redes sociales qué está haciendo cada uno, cómo va avanzando y eso es muy hermoso. ¿Alguien también pidió la palabra por ahí? Sí, dígame. Sí, puedo hablar, ¿no? Mira, quería preguntarte una cosa, ¿cómo compaginas o si te es complicado cómo llevas lo de hacer tu trabajo profesional con el trabajo como tú hablas? Es algo que es una búsqueda tuya continua. ¿Entiendes esta pregunta? No, no, no la entendí muy bien. Ah, pero ahora tengo el micrófono, sí. Tu trabajo profesional, ¿eh? Lo diferencias, tienes que diferenciarlo de alguna manera de tu trabajo cuando sales a la calle en búsqueda, como tú dices, de tu identidad, qué es lo que tratas de hacer, lo que te refleja el mundo que fotografía es lo que te refleja, eso, ¿cómo lo diferencias de tu trabajo profesional? Es que, a ver, yo le doy profesionalismo a este trabajo, digo yo, o sea, es que no es un trabajo para mí, yo lo veo y lo interpreto con la pasión que corresponde y con la dedicación y con el respeto que corresponde. si tú te refieres a que si yo trabajo en fotografía, aparte de esto, los talleres de fotografía que he hecho, pero yo no me dedico al 100% a trabajar en fotos, en la actualidad yo trabajo en otra cosa, me encantaría trabajar haciendo este tipo de fotografías, sí, porque hice mucho tiempo, hice matrimonios, bautizos y ese tipo de fotografías y la verdad, con mucho respeto que él lo hace, pero prefiero dedicar mi tiempo a este tipo de fotos que me guste y que me mueve el alma y que me conmueve a darle pie a esa otra fotografía, sin desmerecer a quienes lo hacen porque lo encuentro maravilloso, pero me pasa que estar en contacto con la gente, después venir al computador y ver lo que yo he visto, he capturado, eso a mí me llena de alegría y de pasión y de querer mostrárselo a los otros, por eso lo comparto y eso lo hago con mucha responsabilidad y profesionalismo, por eso me considero una fotógrafa profesional de lo que hago, porque para mí yo quiero dejar un legado con lo que yo tengo, con mucha humildad lo digo, un legado de tercer ojo y un legado de retratos con alma, pero ¿por qué? ¿cuándo fui consciente más de esto? Cuando hice mis primeras presentaciones recuerdo exposiciones de tercer ojo y en este afán de poder compartir con la gente que va a visitar las exposiciones que no sea solo la muestra y después cada uno para su casa, no hay feedback, generé distintos tipos de conexiones y yo recuerdo muy bien una en el Zaguán, en San Fernando, en un lugar de acá de Chile, donde no podía yo viajar y hablé con la profesora que iba a llevar a los alumnos, a sus estudiantes, perdón, a la sala de exposición y cómo yo conectaba con ellos para saber qué pensaban de las imágenes que hacía presente. Entonces le dije que cada uno, le propuse que cada uno eligiera una imagen y me mandaron un correo y me contaran qué habían visto de esa fotografía. entonces ella lo hizo como una tarea. Entonces los chicos efectivamente me mandaron su foto y cada uno empezó a ver distintas cosas a veces de la misma foto. Entonces yo sabía que había algo muy importante ahí que tenía que dejar que este viaje como mencionaba hace un inicio atrás del hecho que sea en blanco y negro este viaje a los propios recovecos de las personas, que cada persona tiene colores propios y va llenando esta fotografía que es en blanco y negro de sus propios colores. De acuerdo a mis sensaciones, mis vivencias, qué fue bueno o malo para mí, hay fotos que yo la pude interpretar de una manera pero recibía comentarios muy distintos a veces de una misma imagen. Entonces eso era súper interesante, ese viaje que se hacía a través del blanco y negro. Entonces para mí este tipo de fotos yo lo tomo con total conciencia y profesionalismo en trabajar en él, en dedicarle tiempo, en hacer que sea parte de la colectiva también de las personas y obviamente porque es una manera también mía de conectarme con el mundo que me rodea. No sé si responda ahí a tu pregunta, Olivia. Sí, perfectamente, muy bien. Y además simplemente ya para terminar porque hay más gente que quiere preguntar que yo te recomendaría, humildemente te recomendaría usar un 50 milímetros de vez en cuando. Tengo, tengo, he salido de la calle con, o sea, es un 30 milímetros que como mi cámara no es full frame se homologa un 50 y sí, he hecho retratos también con esa fotografía, con ese lente, me gusta mucho los desenfoques que hace, pero me gusta mucho el 1855 que es como bien mal mirado, digo yo, lo he escuchado en muchas partes, pero a mí me acomoda bastante, me gusta trabajar con él en calle, me es práctico, es cómodo, aprendí con él, trabajé, hice muchas, muchas, muchas fotos con él, pero claramente el lente de retrato, el 50 que sería en este caso un fijo, para calle o para retratos en general funciona maravilloso. Muchas gracias de igual forma. Paula. ¿Sí? Soy Miguel. Miguel, no te veo Miguel pero te escucho. ¿No me ve? No, no. Pues, pues está encendida la cámara. Sí, bueno, pues estará por otro lado, pero sí, está por aquí, Miguel, está encendida. Pero te escucho, Miguel, no hay problema. Es que José Antonio me quiere borrar ya. No, ahí está, igual solamente sale ella, ahora sí ha salido tú. Pero bueno, tengo un momentito que decir, un segundo, de que ahora detrás de Miguel, ¿Una sola pregunta? No, simplemente para ir dando paso ahora, ¿vale? Un segundito, va a hablar, perdonad, porque no sé cómo se pronuncia, Grace Marobi, luego, Grace Marobi, luego, sí, que tienes que hacer una pregunta, luego va IG arroba CL Quiroz, Claudio Quiroz, Claudia Quiroz, luego también, José María, a todos que tienen la pregunta aquí hecha, y Andrés Fuente, Andrés Fuente, es que sí, que te vemos, Quiroz, venga. Vemos Quiroz, el otro es Quiroz, con Z. ¿Qué tal? Sí. Eso es, a mí es mi primo, pero vamos, escúchame. Paula, Dígame, Miguel. Estoy observando que la mayoría de la fotografía es que yo soy partidario del uno-uno, veo que no, que no trabaja el uno-uno, sino que solamente la presenta tal cual sale de la cámara, ¿es así? Sí, sí, mira, yo te cuento un poco mi proceso, yo tomo fotografías en color mayoritariamente, me gusta a mí hacerle el cambio a blanco y negro, aunque las visualizo en blanco y negro desde antes, porque trabajo hace mucho tiempo con el blanco y negro, pero me gusta hacer yo ese cambio a blanco y negro en la cámara, o sea, en el computador, para mí existen, ¿cuáles son mis pasos? Fotografiar, ¿cierto? Que es lo más importante, llegar a mi casa, revelar, decidir cómo voy a manejar estos grises, yo ocupo solamente niveles y ¿cómo se llama esto? Curvas, esas son las dos herramientas que utilizo y nada más, no le hago nada adicional, igual estas fotos yo quiero decir que tienen quizás más detalle porque están bajadas, tuvimos un percance con José Antonio con las imágenes y tuve que descargarlas muy rápidamente de la web y mandárselas porque las tenía muy pesadas en mi computador y tuvimos que hacer algo a última hora y después de eso, después de revelarla, creo que exhibir la foto, mostrársela al espectador, después imprimirla y recibir los comentarios, creo que ahí se genera como un círculo bastante redondo y cíclico donde hay una obra que culmina, ¿cierto? cuando tú recibes el feedback de ese otro, ya sea que haya interpretado tu visión o la, pues se genere la propia, ¿cierto? y la impresión de la imagen, creo que eso también es importante porque hay, es otro proceso eso, el imprimir imágenes. ¿Sí? ¿Qué más? pues entonces Grey, Grey Maroby, ¿no es? Grey. Grey, Grey Maroby. Adelante, Grey. Hola, gracias. Hola a todos, a todas, bueno, primero que todo muchas gracias Paula por tu exposición, por también a los que están organizando esta exposición, bueno, yo no vengo del mundo de la fotografía, soy actriz, profesora, pero conozco a Paula y hemos compartido nuestras experiencias artísticas en conversaciones muy interesantes respecto a la vida y a nuestros quehaceres solamente es una opinión, no tengo ninguna pregunta en particular, sino que quiero expresar mi opinión en base a tu fotografía, como dije, no vengo del mundo de la fotografía, por lo tanto no manejo tecnicismo ni nada al respecto, pero sí desde el punto de vista artístico teatral, por decirlo de alguna manera, percibo en tu fotografía una especie de imaginario, uno se puede crear una historia a través del imaginario, ¿cierto? y también es una decisión política la que tú tomas también en tu fotografía, porque ¿por qué decides fotografiar a ciertas personas y a otras y a otras no? es una decisión política, es tu mirada social, encuentro muy bello ese vínculo que generas con tu opinión política a través de la fotografía y también con tu biografía, finalmente es como, eres como un intérprete, ¿cierto? como a través de la imagen, es muy cinematográfico también tu fotografía, y desde el punto de vista teatral abre un mundo de posibilidades de cómo podemos contar las historias de la humanidad, ¿no? porque es algo lo que me gusta de tu fotografía es que es algo transversal como decía Jano también Sandoval que 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 traspasa que habla de otros territorios también entonces es muy bonito tu trabajo a mí me me cautiva y me y me emociona me emociona porque te conozco también conozco a la Paula mujer a la Paula amiga hemos tenido unas conversaciones muy 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 bonitas muy gratificantes para mí y claro ver tu fotografía ver tu trabajo así como tú también has ido a ver mi trabajo yo lo agradezco agradezco y también aprendo en escucharles a todos los presentes y también la oportunidad de compartir tu mirada a través de de la fotografía que que finalmente tu lenguaje cuando uno decide dedicarse al arte ¿cierto? al que hacer artístico ya sea cualquier disciplina en el fondo es elegir una manera de hablar una manera de expresar es elegir un lenguaje personal y finalmente que después le pertenece a digamos a la gente finalmente no es como mi obra sino que una vez que yo lo expongo le pertenece a la gente así que eso solamente era una opinión muchas gracias y te quiero gracias gracias Grace qué lindas palabras bella admiradora también de tu teatro de lo que haces de tu forma de vivir en la vida muchas gracias por esas palabras yo sí creo que es un acto político muy consciente por eso hablaba antes de que al principio no fue consciente fue fue instintivo pero después cuando uno ve su obra y la mira y se da cuenta y aparte que siempre he tenido la intención de compartir esto ya de que sea de mostrarlo en las redes sociales de que de los demás se vean me ha pasado mucha gente que se ha visto en las fotos y después me habla por interno y se las he llevado ha sido muy bonito porque abre como espacios pero sigo siempre con harta humildad frente y respeto frente al otro que es fotografiado ese acto yo creo que me ha permitido conectarme mucho con la vida y hacerme consciente de dónde estoy viviendo con quiénes quiénes son las personas que a mí me importan quiénes quiero que no se olvide a quiénes quiero que la gente les ponga ojo y no los olvidemos no los dejemos pasar no sé yo creo que sin duda es un acto político pero con mucho amor respeto por toda esta gente maravillosa que que es mi gente que es la gente que me rodea que es parte de mi vida y y a las cuales quiero admiro y y quiero que no se olviden eso había más preguntas también abro el espacio el resto gracias bella y fije eh Claudio Quiroz creo Claudio Quiroz sí aquí estoy hola 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 Claudito hola Paulina ¿cómo estáis? qué gusto qué rico que sea un domingo oye qué un abrazo tremendo te echo de menos como no te lo imagináis así que bello oye te tengo una pregunta por favor eh o sea todos los que te conocemos ya conocemos tu trabajo que lo hemos tú lo has explicado pero en forma maravillosa esta tarde que es la persona en su entorno ese es tu lenguaje es capturar a la persona en su entorno eso es ¿ya? tenía una foto maravillosa atrás tuyo que es la que no es cierto la persona que es casi su era su hábitat completo entonces yo te quería preguntar si de repente no te dan ganas de descansar un poquito de este lenguaje y experimentar con otra fotografía no sé hacer retrato igual pero en estudio sé que de repente tu tu autorretrato algo de eso tienen entonces porque te podría decir sí no sé un rato paisaje te podría no te voy a llegar a la fotografía publicitaria no tenemos nada que hacer ahí así que claro pero ya me entendí la pregunta sacar incluso sacar a la persona un poquito de su entorno fotografiarla en otro estilo etcétera te dan ganas en estos tiempos no hemos visto más o menos obligados a hacer eso no hemos podido salir mucho a la calle entonces han sido más los autorretratos te dan ganas de experimentar otra cosa mira gracias por esa pregunta gracias gracias por esa pregunta la verdad me gusta mucho la calle o sea yo soy fanática de la calle pero me ha pasado antes de la pandemia no ahora con la pandemia se ha agudizado quizás un poco más pero el tener que trabajar en autorretratos que es algo que distinto de experimentar de hecho vi el programa que había antes de la fotógrafa que mostraron antes no recuerdo el nombre acá en Fotoluz que hablaba de los autorretratos también me gustó mucho el programa Isabel Castella Isabel Castella gracias ella muy bella los invito a verlo porque es muy bueno yo me tocó trabajar hace un tiempo atrás con un grupo de un pintor y un poeta un trabajo que hicimos que se llamaba desde los muros de la cárcel a la libertad emocional donde yo me tocaba hablar justamente del tema de autorretratos y fue un descubrimiento para mí porque autofotografiarse es todo un tema pero no es autofotografiarse como un autorretrato como más físico sino más bien simbólico más bien emocional entonces el tener que abrir tu propia caja de Pandora y empezar a indagar en esto que a veces no nos gusta y que dejamos un poquito de lado o le decimos después 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 ha sido súper interesante porque fue un trabajo que abrió y me permitió ir sanando o ir dándome cuenta que habían cosas que no estaban sanadas y que tenía que trabajar más en ellas a través del autorretrato sí eso me gusta mucho como algo totalmente distinto a esto y llevar mi fotografiado a otro lugar no no o sea no me ha generado la inquietud porque me gusta mucho la persona a quien fotografío el ser humano a quien fotografía en su entorno me gusta me llena mucho no se me ha generado esa inquietud de cambiarlo de escenario aunque yo conozco imágenes de fotógrafos que han hecho eso y es increíble pero me gusta respetar el espacio de cada uno me gusta porque siento que cada cada cosa que hay a su alrededor cuenta parte de su historia es el lugar donde yo también me conecto con lo que está haciendo el poder conversar con ellos mirar cada detalle cada cosa habla de la persona desde una taza desde las cortinas desde todo todo entonces todo eso es tan importante para mí es tan relevante que yo quiero dejarlo no tengo la intención como de dejarlo fuera no sé si respondo Claudio a tu pregunta pero claramente gracias un abrazo abrazo gigante lindo tenemos también por aquí a José María José María si lo quieres decir tú le das a la barra espaciadora y lo comentas tú o si no lo leo yo como quiera venga pues José María está por ahí sí lo leo yo venga lo leo yo ahí me dio su mensaje dice es evidente que no conocemos a veces desgraciadamente el trabajo que se hace en otros lugares quizás en cada caso se muestran culturas y sociedades particulares tienes contacto con otros autores autoras de otros sitios por ejemplo Europa y por España y y qué piensas de lo que se hace en otros lugares y qué te aportan en tal caso si conozco a otros fotógrafos de otros países sí por ejemplo Europa que reflejen el trabajo de otras culturas uy contacto directo no así como como de verbal pero sigo el trabajo de muchos fotógrafos de afuera y soy pésima para los nombres pero me gusta mucho indagar tengo muchos colegas en Facebook que son de otros países y que muestran su fotografía como lo hago yo entonces mostrar hablar de un nombre en particular uy no se me viene en este minuto alguno en la cabeza pero claramente viajo a sus culturas a sus formas de ver la vida a lo que les motiva algunos son más de estructura de sombra sigo mucha gente que hace fotografía de calle entonces uy qué pena no acordarme de los nombres en este minuto pero sí sigo a muchos de distintas partes del mundo y admiro mucho los trabajos también me alimento mucho de sus obras también creo que el mirar fotografía siempre recuerdo a un fotógrafo chileno Cristian Castro que cuando estuve en un grupo que se llamaba Purista me decía tienes que comer leer beber o leer fotografía porque eso te va a llevar a otro estado me decía a otro estado y increíblemente eso es así cuando es algo que te gusta tanto yo paso veo fotos veo fotos veo fotos viajo pero soy súper mala para los nombres y ahí pido disculpas porque no no retengo el nombre de este minuto que a lo mejor sería súper importante mencionarlos ahora pero sí veo mucho mucho trabajo de fotógrafos de afuera de Europa de Asia de distintas partes tengo muchos contactos en Facebook de otras áreas y me meto a sus páginas web indago su trabajo veo cosas que son súper distintas a las mías también a mí me gusta a la gente que hace cosas muy distintas a mí porque yo digo que le llama la atención quiero entender un poco que conmueve a esas otras personas para llegar a ese estado a esa obra y aprendo y admiro también esos trabajos sí sí se respondo ahí un poco a la pregunta de José María José María ¿cierto? pero queda una segunda parte que en este caso si los conoces si te aportan algo sí por supuesto pues siempre siempre mirar el trabajo de otros aporta siempre siempre yo creo que a ver a veces todo aporta es que yo creo que yo veo el trabajo de otros y a veces no comparto ciertas líneas editoriales siempre voy con trato de no juzgar no juzgar no que no mi forma de entender ciertas cosas mi forma estructurada de entender ciertas cosas me permite o me bloquee el aprender de ese otro entonces trato trato hago el trabajo de cuando hay algo que está más fuera de de mi sentir de ir un poquito más allá y entender cómo trabajan cómo avanza su fotografía qué es lo que los mueve qué es lo que los motiva en qué están cuáles son sus proyectos qué han hecho cómo han mostrado su trabajo sin duda sí sin duda venga pues de momento por aquí no hay en el chat no hay más preguntas ya es por si alguno quería preguntar estos retratos con alma de repente podríamos pasar a tercer ojo para que vean tercer ojo si te parece bien sí estamos por la 29 me parece muy bien 29 venga de verdad pues vamos a a mí me gusta mira yo veo veo mis fotos y de verdad yo me acuerdo de esta escena voy a detener en esta última esto fue en Franklin y ellos dos son los abuelos de esa niñita y estaban tan felices de que la fotografiara a ella que como que ellos se sentían como como no sé quien ha ido Franklin aquí en Chile es una calle donde la gente se pone hay muchos negocios pero esto era gente que se pone a vender en el suelo y me detuve ahí a verla después le mostré la foto y estaban fascinados con verse ellos y ver a su nieta entre medio de ellos dos y esas cosas son súper enriquecedoras porque siento que al final como que uno le regala un espacio de si bien yo me llevo la foto y estoy muy contenta del espacio de llevarme esa imagen porque sé que hay algo bonito ahí que puedo contarle a los demás como regalar un pequeño dentro de la rutina del día de ellos regalar ese espacio donde alguien se detuvo en ellos los valoró yo creo que es un poco ese mi sentir fotográfico quería detenerme en esto ya que quedó ahí alguien dijo que quería hacer una pregunta por ahí abajo vi no sé quién era José María una pregunta hablada dijo una pregunta hablada sí José María no lo sé José María dale al espacio y puedes hablar a ver si me oye sí sí cómo está José María tiene que dejar pulsado el espacio encantado de teneros aquí de tenerte y teneros aquí se ha hablado mi pregunta estaría en acorde con lo que se ha hablado de lo político que tiene el arte que pueda tener el arte hay alguien por ahí que dice que el poeta en este caso el fotógrafo es un mentidor porque la realidad es tan cruda que se tiene que mentir y la poesía es mentira para hacer como más llevadero la vida ¿tú crees que realmente el arte en este caso la fotografía puede cambiar puede ser políticamente o sea puede cambiar las cosas o qué o qué qué piensas yo creo que sí yo creo que la fotografía puede cambiar las cosas va a depender de la genuinidad genuinidad lo genuino de la de la imagen y de también del mensaje que se transmite ya yo creo que hay bueno yo como percibo mi trabajo yo siento que la gente y esto es netamente por los comentarios que yo recibo internamente cuando publico una foto o cuando me escriben en una imagen o cuando expongo en una galería y la gente se detiene en la foto y hace feedback conmigo es invitarlos a ser conscientes de lo que de la gente que está alrededor de de ellos mismos incluso y en esa generar esa conciencia se genera un cuestionamiento que es personal pero generalmente apunta para algo positivo mayoritariamente o sea de hecho yo creo que siempre el hecho que uno se detenga en uno y en lo que está alrededor es positivo en ese en esa pregunta que uno se hace chuta paso a diario por este lado y veo siempre a esta persona y nunca me había detenido a verla como la ves tú y me conmueve como la ves me genera algo cuando veo tu foto entonces cuando ahora paso ya no la veo igual ya no es que pase ahora me detengo y recuerdo tu imagen y hago otro vínculo por ejemplo eso es una de las cosas que me dicen y que de las cuales yo soy inmensamente agradecida porque yo siento que eso alimenta mi corazón mi alma mi trabajo que de verdad yo lo hago por mí porque como explicaba en un inicio es mi forma de ir conectando con la vida pero también soy súper consciente de que lo comparto y se lo entrego también al otro que como decía Grace es mi captura pero después cuando yo la comparto ya es de todos es para que para que el resto haga un ejercicio de conexión yo no me guardo las imágenes las comparto para mí es súper importante y respeto que él las guarde y haga su proceso creativo más en silencio creo que son formas distintas de trabajar también pero para mí es súper importante mostrar lo que estoy haciendo como qué es lo que voy capturando cómo voy viendo la vida tiene relación también con mi conexión con los momentos sociales personales me gusta mucho la gente me fascinan las personas me fascinan las personas humildes sencillas obreras como les decía veo veo a mi familia también ahí me veo a mí misma veo a mi mamá mi mamá es asesora del hogar y yo soy muy orgullosa de que ella sea así porque la quieren mucho en la casa donde ella trabaja entonces cuando yo veo a una señora no sé hay una foto por ahí que está limpiando un baño y lo tiene impoluto pienso en mi madre también pienso que ella hace un trabajo así y es muy digno y es maravilloso y yo quiero quiero ensalzar a esa persona la veo y me genera cariño no sé por eso te digo tengo agradezco que tengo una muy buena conexión con la gente porque trato de ser súper honesta soy súper honesta cuando me conecto con ellos no sé si respondo un poco ahí quizá no fue controlado a la pregunta de José María no yo creo que sí vale gracias gracias a ti por la pregunta mira tenemos tenemos una pregunta también de Manuel Ruiz Quero ¿cómo ves el panorama de la fotografía chilena y latinoamericana las tendencias van hacia arte contemporáneo más conceptual o predomina la fotografía documental o más narrativa yo creo que hay de todo un poco yo creo que hay de todo un poco yo creo que por ejemplo el estallido social ha hecho en mi país que muchos fotógrafos nos unamos a generar conciencia con nuestro trabajo de distintas formas ya los que son más artísticos se han unido más se han generado más comunidades se ha formado más comunidad fotográfica cosa que faltaba mucho antes yo creo que antes había mucho individualismo en la fotografía hablo de la fotografía chilena y a través del estallido social me ha tocado ver mucha más comunidad comunidad fotográfica de las distintas ramas y que predomina más yo creo que hay de todo hay de todo son distintas áreas o sea yo me muevo más en el mundo de la fotografía de calle y documental también con la gente que visito también artística y todos están haciendo algo súper importante y se están juntando y se están reuniendo están tratando de formar colectivas hay muchas colectivas lo cual me parece maravilloso y en esa camaradería y en ese compañerismo creo que avanza mucho más y que espero yo que en el futuro la fotografía en Chile sea mucho más reconocida porque si bien la cultura en mi país no es muy bien mirada por los gobiernos presentes no es muy bien valorada a diferencia de otros países que sí lo veo en Latinoamérica yo siento que hay grandes mercados de fotografía México es un muy buen lugar donde hay grandes fotógrafos y es muy valorado la fotografía como tal como rama como oficio que otro que otro país de Latinoamérica bueno Argentina también me ha tocado ver también en Argentina tengo varios conocidos a cuales les mando Jorge Puccini si lo pronuncio bien gran fotógrafo y editor de libros de la revista VEX que ha hecho una gran labor en Argentina y muchos otros pero es distinto hay más conexión en Argentina en México cosa que a nosotros los chilenos nos falta un poquito pero creo que estamos empezando o queremos que vamos para allá y que lo hacemos muy a pulso o sea esto es mucho amor y mucha pasión y dedicación a la fotografía porque acá no hay ayudas de ningún tipo esto es autogestión todo prácticamente es autogestión hoy día el tema de los fondar y esas cosas son muy limitadas efectivamente se tienden a repetir los premios me parece estupendo aquel que los consigue yo no juzgo eso pero es un poco los medios que te dan que te otorgan por ejemplo dinero para hacer llevar a cabo un proyecto generalmente la gente se las rasca por su propia cuenta como se dice se trata de buscar oficios por aquí por allá se junta un grupo de gente para sacar un proyecto por eso es harto harta entrega y harto amor en esto por eso yo valoro aún más a los fotógrafos chilenos que hacen cosas que no tienen ayuda estatal de ningún tipo que lo hacen por sus propios medios ojalá hubiese más ayuda ojalá hubiera más más espacios que valoraran mucho más lo que se está haciendo en Chile espero haber respondido también la pregunta ahí ¿Paula? ¿Sí? ¿Miguel? Sí, Miguel ha dicho los fotógrafos chilenos yo creo que con este puesta en marcha y puesta en escena por parte de Fotoluz con tu imagen y con todos los amigos tuyos y todos los compañeros chilenos que tenemos hoy aquí presentes puede hacer un lanzamiento más para que la fotografía chilena resuene a partir de ahora con esta puesta en marcha y la visión que le estamos dando por parte de Fotoluz creo que esto no va a quedar en el olvido por parte de todos los que están recogiendo que son muchísimos compañeros tuyos chilenos y de verdad nos agradece le agradecemos bastante bastante de que estén hoy presentes puede ser que sea un lanzamiento más para que la fotografía chilena sea a partir de ya podemos decir dos tres cuatro cinco fotógrafos más que hablen de ti que hablen de los compañeros que están hoy ahí contigo Miguel José Antonio agradecer el tremendo espacio que ustedes están dándome esta tribuna para poder mostrar mi trabajo y también hablar de otros fotógrafos que después vi una pregunta por ahí del estallido social voy a esperar que la formulen para yo hacerla también y desarrollarla gracias gracias por la oportunidad por la confianza en el trabajo por la valoración que hacen yo eso es un tremendo regalo y lo recibo humildemente y lo lo atesoro y estoy muy contenta de estar acá de poder compartir de la gente que está siguiendo cuando lo publiqué en redes sociales el interés por conocer mi trabajo y por escucharme también hoy día para mí fue maravilloso porque uno no es tan consciente de que a lo mejor la gente quiera conocer más de la fotógrafa en este caso de conversar contigo como que pienso que la imagen en sí tiene un poder por sí solo entonces genera un lenguaje pero si quieran conocer a la persona que está atrás con Balina es un honor también yo agradezco a los las y los participantes fotógrafos chilenos y de toda España que puedan estar y de otros países también que sé que están acá presentes porque me escribieron también que iban a estar les agradezco enormemente que estén presentes y que conozcan el trabajo que estamos haciendo acá en Chile muchísimas gracias a ustedes de verdad que sí seguimos viendo mejores fotos por supuesto que sí gracias ¿habían más preguntas? tengo aquí dos preguntas una de Javier Gordon que puede venir un poco la respuesta de lo que te dijo también un poco antes de Manuel Ruiz me gustaría me gustaría conocer tu experiencia al registrar momentos de la de la protesta social en medio de la feroz represión bien el estallido social casi un deber digo yo o sea no casi es un deber para mí haber estado y después cuando esto pase volver a estar que ahora estamos dormiditos digo yo cuidándonos de esta pandemia pero yo sé que vamos a volver a salir a las calles pidiendo cambios sociales importantes que son necesarios en este país sin duda estar ahí presente ha sido muy fuerte muy fuerte ver muchas cosas registrar muchas cosas y otras ni siquiera registrarla porque era tanto el impacto que no no fui capaz de tomar la cámara y sacarla por temor mucho temor en algunos lugares en otras partes a ver el ir a una marcha o el estar en Plaza Dignidad o en este espacio donde se junta toda esta cantidad de personas chilenas que salen a manifestar su descontento sobre lo que pasa actualmente en mi país en cuanto a leyes en cuanto a corrupción en cuanto a muchas cosas precariedades que hay a mucha violencia solapada yo siempre digo hay siempre hacen hincapié en la violencia que hacen los manifestantes yo no estoy a favor de la violencia pero me gustaría que con esa misma fuerza que hacen hincapié con la violencia que hacen los manifestantes algunos hablaran también de la violencia que existe a través del gobierno una violencia solapada que ha venido hace mucho tiempo me voy a ir para otro lado y no quiero tampoco desviarme tanto de eso pero siento que me encantaría que en la tele en las entrevistas que se hacen los políticos la política de este país las clases políticas hicieran ese ese mea culpa de la violencia que ellos han ejercido por años contra la gente una violencia solapada una violencia silenciosa que mucho tiempo guardamos guardamos aceptamos aceptamos hasta que en un momento ya no se vio más no se aguantó más y se salió a la calle entonces estar en este espacio que se llama Plaza de Inidad bueno pasó en muchas partes de yo visité más Plaza de Inidad porque es donde me quedaba más cerca de mi recorrido diario y porque me gustaba mucho lo que ahí pasaba me gustaba en el sentido porque me encontraba con gente haciendo manifestaciones artísticas me encontraba con gente que estaba haciendo cantos había muchas cosas que pasaban es como un espacio de millones de escenarios también había en otros escenarios mucha violencia también por parte del Estado entonces es una una emoción tan grande yo una vez lo dije en una charla es como sentir en un día todas las emociones todas las estaciones del año primavera verano otoño invierno todo entonces es una conmoción tan grande que se genera que tú tienes que aprender a vivir con ello y cómo lo vas sobrellevando y cómo eres consciente también de que la fotografía que tú estás haciendo también es un relato de esto también de lo que tú estás viendo de cómo lo estás percibiendo ¿bien? entonces sí de todas maneras es algo que está conmigo que viaja a diario que está súper presente hoy día que lo tengo ahí pendiente por todo este tema de la pandemia pero que sigo trabajando en ello yo sigo trabajando con imágenes del estallido social porque yo creo que esto no quiero adelantar cosas porque quiero que se concreten primero pero creo que es importante que el resto del mundo o otras partes del mundo vean como por lo menos yo siento haber percibido este estallido social y lo que significa para nosotros los chilenos que es algo que está pendiente todavía eso no termina tenemos un largo camino queremos cambiar la constitución queremos una asamblea constituyente mayoritariamente yo no puedo hablar por todos pero por lo menos por el entorno que yo me desenvuelvo pensamos muy similar todos todas y eso yo creo que hay un trabajo que ahí está pendiente y sin duda es difícil haber estado ahí fuerte pero es muy emotivo muy necesario me ha hecho cambiar otras cosas también de cómo percibo la imagen en ciertas ocasiones hay cosas que me he sentido muy cobarde no he fotografiado porque me he encontrado conmigo con mis propias emociones así aquí y no he sido capaz de sacar la cámara también porque me he dedicado a sentir a sentir nomás lo que pasa y la energía que ahí se vive es muy poderosa yo no sé si logro transmitirles bueno los chilenos que están presentes y que han estado quizás me entiendan pero es muy potente estar ahí es muy potente vivir con esa energía y con toda esa energía pasando a tu alrededor como les decía desde en una esquina violencia en otra esquina actos culturales en otra esquina mujeres defendiendo sus derechos haciendo performance en otra esquina cantando bailando un cúmulo de energías en un mismo espacio que están dentro tuyo que están pasando están uff es muy poderoso es muy poderoso y yo todavía estoy haciendo todo ese trabajo de procesar todo esto de volver a mirar mis imágenes viajar a esos momentos de ver lo que hoy día pasa porque hoy día hay otras cosas que están pasando en mi país muy importantes que no no debemos dejar no debemos olvidarnos de lo que nos pasó el 18 de octubre de esa apertura de conciencias que empezamos a generar y que nosotros mismos generamos con mayor conciencia espero haber respondido la pregunta seguro seguro que sí mira un abrazo perdón bello Godel que me está se tiene que ir abrazos apretados una última pregunta contestamos esta pregunta pasamos al vídeo hacemos un descansito de unos 5 minutos al vídeo ese que te dije que dura unos 5 minutos pasamos unos 5 minutos de descanso y nos tomamos un agua tú un café o algo fuerte venga esta pregunta facilita dice dice muchas muchas gracias un momentito que estoy leyendo por otro lado vale vale dentro de todas las fotos dentro de todas las fotos que toma como como hace para escoger las que vas a mostrar Paula no tengo mira no saco tantas fotos yo creo yo creo que cuando hay un cambio una evolución cuando empecé a fotografiar claramente sacaba muchas fotos sacaba como que pinchaba mucho pero con el tiempo no con el tiempo saco menos fotos menos fotos y que claro y ahí hay lo que hablaba hace un rato atrás de estos procesos que son varios procesos el hacer el clic después cuando llegas a tu casa y vas a revelar la foto y ahí hay otra lectura porque ahí te vuelves aún más consciente de lo que tuviste casi instintivamente al momento de hacer el clic acá eres más consciente de lo que estás mirando cómo compones y claramente ahí yo creo que no sabría cómo explicar qué cómo decido cuál es la más la más propicia yo creo que es la que me emociona más la que me conmueve más de no sé suponiendo esta imagen que estamos viendo acá que recuerdo de hecho esta imagen la recuerdo que saqué yo creo que unas cuatro o cinco fotos de esas desde más lejos hasta que me fui acercando un poquito más y y esperé mucho esta foto para que me quedara él al medio y con estos seres como que pasan deambula y como que no lo ven porque quería esa era la intención de la foto pero me gustó mucho más cuando fui más consciente cuando la revelé y claramente cuando tú la ves en tu ordenador y y eres más consciente de la composición de la emocionalidad yo creo que ahí decido cuál qué foto dejar pero no son tantas las que tengo para elegir agradezco eso también porque yo creo que eso es una labor gigante tener muchas fotos de una misma foto y no saber cuál elegir yo creo que eso es wow la idea es es hacer menos fotos pero mejores en el sentido que que no te cueste tener que tomar esa decisión final quería antes antes perdón voy a volver un poquito atrás si me perdonan quiero antes que nos vamos a ese receso quiero dejar a todos y todas invitados a a ver una galería virtual que hizo canal pobrecito mortal creo que lo busquen en instagram canal pobrecito mortal donde joaquín cortés y y natalia sea hicieron una exposición sobre el estallido social maravillosa maravillosa de verdad yo creo que los chiquillos se pasaron eh ¿por qué? porque la diferencia de esta exposición es que cada imagen eh le permite yo les voy a dejar la galería al final eh les permite al espectador ir a la foto virtualmente como una galería uno va por esta galería se introduce ve la imagen pincha la foto y se va al relato del fotógrafo donde el fotógrafo relata el momento antes del click y eso yo lo encuentro increíble increíble porque eh Joaquín y Natalia eh gata en el tejado en instagram y Joaquín Cortés es canal pobrecito mortal eh hicieron un trabajo maravilloso que de verdad yo lo encuentro digno de que se muestre en todas partes del mundo porque habla sobre nuestro estallido social y y la forma de estar presentado eh para estar en pandemia para estar a distancia ellos se dieron un trabajo gigante de 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 presentar esto como una especie de galería donde tú uno va caminando avanzando viendo una foto la pincha y entra el relato del fotógrafo que yo se lo encuentro muy interesante como para hacer este intercambio con con el fotógrafo que tomó esa imagen y y en el en instagram quienes siguen instagram tienen la posibilidad de ver al fotógrafo escucharlo y de hacerle preguntas y de recibir obviamente posteriormente respuestas en relación a la imagen que ha sido una forma de reinventarnos en esta en este espacio yo creo que eso es muy digno de replicar en muchas otras instancias y y los invito a que lo visiten porque ellos hicieron un muy buen trabajo que me encantaría que se conociera en todas partes del mundo eso creo que la estoy viendo ahora ¿no? sí gracias José Antonio con patrimonial chileno un beso para ellos y también si tengo la opción de tener conocimiento estaba muy flaca ahí hace muchos años porque creo que en este tipo de pasión que es la fotografía es una cadena de favores a la gente que realmente nos gusta esto esta cosa es amor amor a la foto entonces todos los que estamos detrás de esto los que nos gusta la foto callejera la foto documental esto es amor amor pasión por lo que está pasando acá a rato por la vida por las personas por esa persona anónima ¿cierto? que no va a salir en ninguna en diario famoso ni en ninguna revista famosa ¿cierto? esa persona me importa a mí esa persona me interesa saber cómo vive cómo se viste qué es lo que hace porque esa persona para mí es maravillosa bienvenido a los micro documentales de Santiago Mágico fotógrafo callejero me tinca a todos y los invito a que nos sigan con los documentales vamos vamos a hacer fotos vamos a ver qué nos encontramos hola ¿cómo están? también también si quieres salga ¿eso para qué? es yo soy fotógrafa y la verdad lo que hacemos es rescatar historias de lo que va pasando en la calle en la vida cotidiana la vida de las personas de personas lindas como ustedes y de este niño precioso míralo te puedo sacar una foto ¿me dejan? es que mira con esos lentes que tiene ¡guau! te pasaste sí, sí mírame, mírame ¿te ves? pero bellísimo espérame qué estupendo ¿cómo te llamas tú? yo soy Andrés ¿Joel? ¿cuánto? cuatro oye qué bello eres eres un hermoso mira mírate mira con esos lentes te pasaste ¡fá lindo! mírelo este es un hermoso qué guapo ¿ya le gusta que le está muy linda? está también ahí con esos colores ¡a verlo! sí ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama ella? ¿cómo se llama usted? ¿yo? sí Joana Paula un gusto déjame sacarte una foto y eres muy linda ¡no! ya agármelo ¿dejame? ¡no! no quiere no quiere con nada no logramos sacarle la foto a ver si se suma a ti ¡no, no, no! se me están arrancando todas ¡no, no, no! espérame muy bien espérame siempre se sientan acá a descansar a tomar los reyes a compartir a compartir ¿cuánto tiempo aquí en Chile? un año y un mes un año y un mes ¿y qué tal? ¿bien? bien déjame sacarlo así que se ven bellas con todo muy linda madre y hija ellas dos me acuerdo de ese momento mamá y hija las dos ahí imagínate yo soy un coleccionista de las personas de la vida mire qué guapa yo es que estoy arreglando qué bonita ¿saben las fotos? mire, es bella sale bonita las fotos los colores mire qué linda la forma todo ¿cuáles son sus nombres? yo me llamo Ignacia ¿señor Ignacia y? guillermina Paula un gusto muchas gracias gracias por dejarme sabiarlas gracias muy amable son juntos los dos juntos la igual los dos juntos es estupendo muy amable a usted no se la mostré también lo mostré mire ay qué belleza muy bien se basaron muchas gracias muchas gracias ¿qué te pareció? me encantó bellísimo lugar mágico me encanta espectacular oye y para ir cerrando ya que hemos recorrido una buena cantidad de tiempo ¿cuáles mensajes y nada? que dejan todos chiquillos sobre todo que quieran empezar con fotografía que se atrevan que hagan que saquen fotos que practiquen que salgan a la calle y hagan mil fotos de eso se trata se trata de equivocarse de levantarse de volver a intentarlo de eso se trata ¿ya? la fotografía es eso no te va a salir la primera foto no te va a salir a lo mejor la segunda te va a salir la tercera pero te va a adaptar ir de nuevo y estudiar aprender buscar referentes según lo que le gusta a cada uno eso muchas gracias Paula oye que pena que yo soy de besos y abrazos ahora con esto de la pandemia que no nos podemos besar y abrazar que difícil nada estupendo nada damos esos cinco minutitos de descanso y volvemos con fuerza ya para el ratito que nos queda gracias gracias a todos los que están los espero más ratito gracias jose antonio si estoy me contaban por interno Miguel que les ha encantado el conversatorio porque sienten que es muy amigable muy cercano como de amigos varios me han dicho eso por interno y quería comentárselos porque esto es gracias a ustedes a lo que ustedes han generado este espacio así que que lindo poder compartirlo o sea se los extiendo para que sepan la percepción que he recibido de lo que ha sucedido y eso es muy muy bello gracias gracias muchas gracias gracias a ti Paula se me ha ido tu imagen Paula se me ha ido tu imagen alguien preguntaba por acá estábamos en un break Andrea la Andrea parece que preguntó a dónde se fueron todos estábamos en un break pero ya está ya acá ay lindo Javier gracias Mercedes Karen hermosa estoy leyendo los mensajes que yo no lo había podido leer mientras estaba conversando linda Karen Manuel Ruiz muchas gracias hoy sí se pasaron Fotoluz por este espacio que le están dando a la fotografía chilena a través de mi persona de la cual me siento muy honrada muchas gracias por eso ojalá abrir espacios a más fotógrafos y fotógrafas chilenas que hay muchos muchos talentos invito a que conozcan el trabajo de Teresa Arana Migliassi Carla Rivera que se llama Nemesia en en Facebook Carla Rivera muy buena fotógrafa bueno Héctor González de Cunco también muy buen fotógrafo chileno que hacen fotografía de calle a quienes admiro mucho bueno Janito Sandoval que estaba aquí presente también por favor los invito a que conozcan los trabajos de ellos también Marci Fuente tiene un trabajo precioso Jano Contreras también Rodolfo Ferreira que está aquí presente que Rodolfo no muestra no muestra tanto su trabajo a público pero yo lo conozco y su trabajo es muy bueno es muy muy bueno yo de verdad yo aprovecho esta instancia para hablar de las personas a las que admiro y con las que comparto porque sus trabajos son poderosos y son dignos de que sean mostrados en todas partes y creo que hay que hacerlo que corresponde Oye qué lindo lo que ustedes hacen como asociación yo se lo comentaba a José Antonio en las conversaciones que tuvimos previas creo que que es muy bonito que a nosotros acá en Chile nos hace falta también algo así se están generando estos espacios a través de distintas comunidades colectivas que te hablaba antes pero falta falta más siempre siempre falta más espacio porque conocer a otros fotógrafos de otros lados del mundo es muy interesante para nosotros también porque uno va aprendiendo de cómo miren de cómo trabajan otras personas creo que es muy necesario hay un deber para nosotros seguir trabajando en eso pero se está haciendo hay espacios que lo están haciendo y hay charlas muy interesantes que están haciendo distintas colectivas chilenas Gracias por este espacio Miguel El equipo el equipo de Fotolub va para allá sin problema porque esto es un gran equipo el que está haciendo que Fotolub esté reconocido en España y ya fuera de España allá de los mares como se suele decir Sí Oye aprovecho a los que están presentes que vean a Fotolub todos los entrevistados que han habido antes muy buenos yo me he sorprendido con varios trabajos de varios fotógrafos insisto soy re mala para los nombres pésima no soy muy recordadora de nombres pero he visto tres cápsulas o tres entrevistas no cápsulas tres entrevistas que me han gustado mucho la del autorretrato de la José Antonio ella fue uno de los primeros que hicieron que duró como dos horas que hablaba también de fotografía de calle no me recuerdo el nombre de este joven un joven Carlos y no Soriano Carlos Lario no a ver si espérame lo voy a buscar yo acá porque uy que terrible no ser buena con los nombres espérame que se me está agotando la batería y ahí sí que Álvaro Pegazo puede ser Álvaro Álvaro exactamente Álvaro vi el de Álvaro el de la la fotógrafa de los autorretratos y vi uno de Tino Soriano creo que es el otro Tino Soriano sí oye buenísimos me encantó conocer los trabajos de ellos qué interesante aparte siempre es bueno escuchar a otros fotógrafos ver cómo cómo se desenvuelven y cómo van entendiendo la fotografía cierto cómo esto que que nos une de distintas maneras cómo vemos el mundo cómo lo vamos interpretando y había muchos más hay muchos más hay para ir indagando harto así que hermoso lo que están haciendo en Fotoluz el registro que están dejando y invito a los que están escuchando ahora que visiten la página para que vean todas las entrevistas que hay anteriormente les va a gustar mucho van a aprender mucho también de los otros fotógrafos desde otro lado del mundo como dicen ustedes creo que ahora vaya a disfrutar todos los presentes de esta nueva forma de ver la fotografía por parte de Paula Navarro de verdad que sí yo la he visto conozco su obra y me sorprende bastante muchas gracias Miguel pues vamos vamos allá con ella venga ya estamos aquí con esta estas imágenes son de tercer ojo ok tercer ojo claro es como el primer proyecto que se genera a través de la fotografía de calle es como lo primero que nace esta imagen como de componer escenarios pero que sin intervenirlo sino tal cual como están en el cotidiano netamente jugando con la composición ¿cierto? con las herramientas que uno tiene de composición ahí invito siempre yo creo que es súper bueno aprender las herramientas yo no le hablo de reglas porque las reglas no no juegan mal ahí para mí yo creo que son herramientas es muy importante conocer las herramientas que nos da las enseñanzas de fotografía a través de la academia o de distintas cosas para después que uno ya las entiende ir aplicándolas en la medida que uno ir ocupándolas en la medida que uno las va percibiendo de acuerdo a lo que uno quiere fomentar como su obra las herramientas son para eso ¿cierto? para que te ayuden a generar el lenguaje de lo que tú quieres compartir con el resto si quieres le das una pasada general esto es en Ollanta y Tambo oye qué bellas ellas ese momento esas sonrisas ese gesto de acariciarle el pie seguramente pies cansados que no sé recuerdo y fui muy estas son fotos robadas estas fotos son espacios de las vidas de todos estos seres robadas pero que generan una transmiten una humanidad increíble para mí o sea ese gesto cuando yo llego después vuelvo y soy consciente en mi ordenador de ver esto hay otra cosa ahí qué pasa que uno se conectó en el primer clic pero después se hace mucho más consciente de todos los detalles de lo que pasa ahí donde están insertas estas preciosas mujeres Franklin los trabajos esforzados calor y inserto en su mundo con música bueno con la vida de muchos obreros difíciles y esta es la misma que tengo acá atrás es una foto que se llama hogar que es muy simbólica para mí porque es un espacio donde hay harta precariedad por decirlo material pero hay una riqueza emocional increíble que es donde hay una conexión de ellos tan poderosa en ese descanso en el estar unido en el estar abrazado ella lo tiene como semi abrazado escuchando música al parecer tienen una radio ahí acá la imagen no se alcanza a ver bien entonces esa unión eso que está ahí y eso para mí ahí está el tesoro ellos son ricos son enormemente ricos hay gente que tiene muchas cosas materiales pero que está muy separada en su vida que sigue su andar como que se llena de cosas materiales y no profundiza en los afectos que al final es lo que nos deja que es el verdadero tesoro de la vida y más ahora que se ha hecho tan poderoso en pandemia yo creo que los afectos si no fuera por los afectos fidedignos esto sería una locura aún más de lo que es la calle con sus escenarios distintos la vida cotidiana de la gente estos espacios donde este señor efectivamente él entra a este sitio a ver una película triple X que valía mil pesos entonces dejar registro de esto lo encuentro necesario en este andar dejar registro de estas cosas súper cotidianas sutiles que después cuando pase el tiempo yo digo esta fotografía cuando pasen los años y la gente la vuelva a ver va a decir wow mira quizás cómo va a ser en no sé 20 años más todo quizás ya no existan este tipo de cines porque esto ya son muy antiguos acá en Chile yo no sé si allá existen en España estos cines de películas triple X ¿entienden el significado? ¿sí? sí pero la verdad yo no sé si creo que no existen creo que no yo sé que en Canarias sí existían en el 84 claro acá existen algunos bueno ahora está todo cerrado pero estos son antiquísimos y claramente creo que dejar registro de eso porque probablemente desaparezcan creo yo como ha pasado con otras cosas que volverlos a ver después saber que existieron y cuánto valía es un rescate para la memoria del país porque es parte de la cotidianidad esto es Valparaíso me encanta ella me encanta ella con su gesto medio picarón a ver me estás mirando las cartas qué será qué tendrás con ese moño blanco me encanta ella ella es una belleza yo estuve ahí harto rato mirándolo y ellos se olvidaron de mis tantas pendientes de su juego que yo la verdad era segundo plano totalmente pero estaba fascinada mirándolo y como el caballero de atrás miraba sus cartas o sea cada uno estaba en su mundo ahí y esto me encantó estas cosas cotidianas me encantan estas cosas que pasan así como y verla ella única mujer entre medio de todos estos varones jugando tan arreglada ¿cierto? para el juego no es una escena muy poderosa para mí linda mágica dígame dígame es el punto de atención sí ella pues ella ella es el punto de atención el punto de atención sí todos están mirando sus cartas hasta el espectador menos ella ella está mirando la jugada que va a ser el de la mano izquierda está pensando ¿qué qué ir a sacar? enhorabuena porque eso es no un tercer ojo es algo más muchas gracias muchísimas gracias porque esa es una fotografía muy buena muchas gracias callejera callejera por detenerte muchas gracias por detenerte ese comentario Miguel se agradece totalmente sin duda ella esa tensión que genera ahí mirando la jugada del otro y cada uno muy pendiente de sus cartas una maravilla y tú mirando y yo también y ustedes mirándolos a ellos también gracias gracias a todos ustedes por ser parte de esto y por estar presentes José Antonio tú me dices ¿hay alguna pregunta? ¿estamos bien? de momento estamos bien no hay ninguna pregunta de momento vamos vamos bien Juan Enrique ¿estás bien? siempre Juan Enrique siempre está ahí presente los saludo a la distancia nos hemos visto tampoco Juan Enrique pero qué lindo saber que estás presente gracias ¿Hola Paula? ¿sí? ¿me oyes? ¿te oigo? ¿sí? José María ¿cómo estás? otra preguntita porque yo soy un poco preguntón me encanta antes hemos oído que tenías ahí una amiga que es de teatro como actriz para mí en mi opinión la fotografía callejera que le llaman estricto bueno callejera es una de las más representativas poéticamente hablando para mí porque aparece el ser humano y todo eso entonces yo te preguntaría ¿qué contacto tienes con otras artes? ¿cómo te pones al día que si lees pues lees literatura? yo a mí me interesa mucho la literatura sobre todo la poesía entonces ¿tú qué contacto tienes con eso? o sea ¿tienes alguna influencia poética o literaria o de algún otro tipo de cine? en fin todo ese tipo de cosas creo que soy un picadillo de hartas cosas me gusta mucho el cinearte siempre recuerdo que cuando estudiaba yo estudiaba en la mañana y bueno trabajaba en la tarde pero habían espacios que yo me daba para ir a los fines de semana generalmente el sábado y el domingo para ir al centro de extensión de la católica que a las 4 de la tarde daban gratuitamente y iba prácticamente nadie cinearte y daban por ejemplo no sé sesiones o sea esta semana completa de cine ruso esta otra semana cine japonés esta otra semana y no iba casi nadie y a mí me encantaba ir porque estaba prácticamente sola en la sala de cine y me gustaba mucho la fotografía siempre me gustaba mucho la fotografía de película me gusta mucho el cinearte la fotografía de cinearte literatura también me gusta leer pero poesía también pero me gusta más escribir escribo también un poco de poesía ir al teatro de todas maneras yo creo que un poquito de todo ver pintura me gusta mucho la pintura también distintos artistas como me gusta mucho el realismo el realismo mágico de la literatura y el realismo mágico de las pinturas yo creo que soy un poquitito de todo así como un picadillo de varias cosas que van llamando mi atención pero lo que más me gusta es el cine me gusta mucho la fotografía de películas de cinearte donde hay arte hincapié en la imagen hay una película que recuerdo que un amigo cineasta me regaló mira que yo no soy religiosa a quien lo sea respeto que lo sea pero se llamaba El Silencio y era un un convento era una especie de convento de monasterio donde la fotografía y la luz entraba por distintas áreas era una película en silencio no había diálogo solamente imagen y me encantaba me encantaba me encantaba y la vi muchas veces porque me encantaba como como entraban los haces de luces como los colores las formas fue una de las primeras me acuerdo películas como de cinearte que vi y bueno después como te comentaba participé mucho muy activamente de ir al cine a ir a ver películas de cinearte de distintas de distintos países que se presentaba acá con muy poca presencia de personas no iba mucha gente la gran mayoría iba como al cine comercial pero a mí me encantaba porque yo lo disfrutaba mucho más en solitario sin ruido de cabritas ni nada y una imagen gigante de películas muy extrañas también que viajaban un poco al subconsciente de distintas ramas en el cinearte en la católica acá en Chile había semanas semanas del cine como te hablabas cine ruso cine japonés cine italiano he visto muchas películas de cine italiano tengo trabajé en un tiempo vendiendo películas y me hice un pequeño de películas piratas de puro CD de directores de cine pucha y ahí los veía acto rato mira hace rato ahora me hiciste recordar que no he vuelto a tomar ese esos máster de fotografía que tengo ahí porque me gustaba mucho yo creo que aprendí mucho también de la fotografía de cine de películas si respondo un poco ahí a tu pregunta José María Ale gracias abierto por favor pregúntenos más veo acá el chat ahí chat Manuel no te dan las gracias por cómo eres que transmite tu personalidad en la foto y todos todos son la verdad bastante halago muchas gracias muchas gracias a todos los participantes que se han detenido a comentar un honor para mí oye este caballero que estaba en el suelo oye es maravilloso íbamos caminando me acuerdo con un grupo de fotógrafos íbamos no me acuerdo dónde íbamos de repente él se paró y se acostó en el suelo y andaba con estas zapatillas nuevas que se le habían regalado como que nada como que el tiempo se detuvo y él era libre de hacer lo que él quería yo lo encontré genial ojalá todos pudiéramos tener esa libertad que él tenía de hacer lo que se le plazca sin importar nada se tiró al suelo ahí entró a la gente y estuvo todo rato respiraba a mí de repente me ha recordado al Che Guevara mira mira sí viajar bueno eso es lo que tiene la fotografía creo en blanco y negro también que lo que te hablaba en un inicio o a medio de la conversación que son como atemporales esta también me gusta mucho porque son tres mundos totalmente distintos que se unen en un mismo espacio esto es la vega por eso son lugares que yo transito en los cuales voy y cada uno está en lo suyo de hecho podríamos hablar hasta de cuatro espacios el caballero que cuenta el dinero la niña que se está tomando la bebida y que está saboreando algo el caballero con los zapallos el joven este señor con el otro señor que ilustra botas o sea son como cuatro mundos que convergen en un mismo escenario y guay de repente como que uno va caminando y ver esto es como de verdad es muy intuitivo no es como uy mira es intuitivo también yo creo que mi foto pasa por eso por eso les decía en un inicio que es muy como voy viendo la vida también como la voy percibiendo como esto algo ahí y después cuando uno va y va a revelar también es más consciente a veces consciente al inicio a veces no es tan consciente ni intuitivo creo que va un poquito de todo ¿alguien hizo lo he expuesto en distintos escenarios en distintas galerías he tenido mucho feedback de la gente tengo muchas fotografías de tercer ojo yo le comentaba a José Antonio que hice una selección de 100 fotos y después dije no esto es demasiado me costaba elegir porque quería mostrarles todo 100 de cada una 100 de cada una 100 de cada una claro entonces me dijo no, no, no 30, 35 máximo ya, ok y tengo aún más muchas más entonces siento que eso es hermoso que termine y que se cierra un ciclo de tercer ojo con un libro entonces esto es un proyecto personal aquí no hay plata de por medio espero conseguir financiamiento posterior pero una vez un profe que tuve de foto y amigo Oscar Wittke él me enseñó cómo hacer fotolibros o sea cómo imprimir tus imágenes y armar tu propio libro armar tu libro en papel de fotocopia así armar y tú mover las escenas este mira este combina con este hacer un relato visual en un libro hacer un relato una historia que esto tenga que ver con el otro que tenga cierta continuidad esto con el otro sin querer a lo mejor si bien estas son obras únicas pero hacer un relato visual dentro de esta fotografía que hay dentro de este tercer ojo y eso ha sido súper rico y muy interesante dentro de esta pandemia esta pandemia me ha permitido darme ese espacio de bajar un poco y de trabajar un poco en esto todavía me queda camino quiero presentárselo a un par de amigos para que lo vean y me cuente sus impresiones y de ahí voy voy dándole más profundidad y cuando ya lo tenga así redondito como digo yo creo que lo voy a presentar a algo y me gustaría mucho tal como ha sido mi obra en las redes que sea una donación quizás para para no sé lugares culturales colegios qué sé yo bibliotecas pero que llegue la gente que no quede como dormido ahí los libros a veces siento que me pasa que siento me encantan los fotolibros me encantan yo tengo varios y me quiero tener varios más que estén dormidos ahí que estén guardados como en un estante pero ojalá sean para uso ya sea para clases que la gente lo pueda ocupar que pueda mirarlo que pueda llevarlos a reflexiones que no quede guardado solamente ojalá es una apreciación muy personal y quizás un sueño muy grande pero pero en eso estamos trabajando Javier estamos trabajando para darle forma y un cierre de ciclo a tercer ojo para después seguir contratando con alma y bueno hay un proyecto ya muy muy grande se los comparto acá que pretendo hacer que se llama álbum de familia que es recorrer mi país no sé cuándo vaya a pasar eso pero espero que pase en algún minuto y dejar registro de esos lugares escondidos que hay en distintas partes de Chile esos recovecos que la gente es como los álbumes es como volver a ese álbum antiguo cuando uno veía las fotos del tío de la tía de la familia que a mí se me paran los pelos pero me encanta mirar esa foto es como algo así quiero que ojalá estoy hablando esto es un sueño esto no está concretado nada todavía esto es un sueño y bueno espero por eso ir cerrando capítulos para llegar a eso porque creo que es necesario rescatar esas familias esas familias que a lo mejor no tienen un oficio no salen en la tele porque no tienen un oficio pero pero son familias que están ahí que seguramente tienen mucho que decir y me encantaría registrarla me encantaría registrar su entorno sus vidas y por eso tengo el nombre del proyecto álbum de familia porque quiero que sea algo así quiero hacer sentido en este proyecto pero eso es para después primero tercer ojo retratos con alma y eso es lo que se viene para el futuro ahí el resto igual van pasando cosas en el camino el tema de los autorretratos que son otras cosas en las cuales igual uno va indagando conociendo a otros fotógrafos a otros fotógrafos que te invitan también a experimentar en esto y creo que eso es interesante de la fotografía darse esos espacios para para experimentar con con la imagen en uno mismo siempre recuerdo a un taller que fui de Zayda González una gran fotógrafa chilena que tenía un trabajo totalmente distinto al mío yo fui a hacer un taller de retratos con ella y ella hizo de autorretratos perdón y ella dijo en ese taller dijo a quienes fotografían al resto ¿por qué no son capaces de fotografiarse a sí mismos? ¿por qué fotografiar a los otros y no son capaces de fotografiarse a ellos mismos? ¿cuál es el ahí dejó un desafío en el fondo? o sea si yo muestro una foto de otra persona ¿por qué no soy capaz de mostrar una foto mía también? de mostrarme yo tal cual entonces ahí a mí me generó puede que otros le den lo mismo a mí me generó un clic y yo dije chuta sí si bien la fotografía que yo hago es una extensión de mí es un autorretrato mío también yo siento que cada foto que hago también es un autorretrato mío autorretratarse no de la selfie no de la foto como más trivial sino que más más emocional más indagar un poco más independiente que el resto la entienda o no la entienda o no así que sí en eso va Javier en lo del libro me extendí me fui para otro lado pero eso es oye esta foto el silencio es cómplice más ahora con lo que estamos viviendo acá en Chile uff y quizás en muchas partes del mundo yo creo que como mujer fotógrafa que agradezco el espacio creo que hay voces de mujeres muy silenciadas en distintas partes en distintas áreas de la vida y es que yo creo que nuestra sociedad hoy día está muy conmovida y personalmente lo digo por cosas que han pasado acá en Chile con muertes de mujeres de una manera muy brutal que espero ojalá no se vuelva a repetir que espero que realmente se haga justicia y que no sea una justicia de la boca para afuera que sea real por las familias por la gente por todas las que no son escuchadas que no aparecen en los diarios que no se que no se habla de ella que no aparecen en los medios que no aparecen en la tele que están viviendo violencia entrefamiliar femicidio en fin tantas cosas abro las preguntas esto es uf este es como el agobio de la gente es como como no sé cuando vi a este caballero tan afligido estaba así como como la aflicción de del día a día de quizás de no sé como aproblemado de tantas cosas que a uno de repente lo invade en el día a día pasa dígame dígame perdón veo que está el hombre pensativo cabibajo pero los zapatos lo tienen con un brillo impresionante sí qué bello que te pudieras en eso qué lindo me encanta hay que fijarse en todo me encanta me encanta que se fijen en esos detalles me encanta sí quizás fue ilustrado recientemente no lo sé yo me acuerdo que él estaba ahí muy muy afligido estaba este señor para pensar sí sí mira qué interesante o sea yo me había fijado en ellos espero me voy a la escena completa pero ahí se puede hacer quizás un link también buen calzado Paula sí también un poco atendiendo lo que decía José María que comentaba sobre las influencias artísticas desde el mundo de la literatura del teatro o del cine finalmente el arte en sí responde también a un espíritu de época de alguna manera vemos a través bueno en este caso de la fotografía eso lo que está pasando también entonces eso lo hace súper contingente y probablemente a lo mejor ese ese sello que tienes tú se va a ir permeando con lo que pasa en la actualidad porque de alguna manera nos remueve como seres humanos entonces lo mismo que pasó acá con el estallido social y un montón de conflictos sociales y políticos que han habido acá en Chile de alguna manera nos nos tiñe de esa sensación y esa sensación se expresa a través del quehacer artístico que escojamos cada uno hacer y eso también se puede ir mezclando quizás con otras disciplinas como el escribir que tú nombrabas o mezclándose con el cine de pronto o el teatro quien sabe también cuando uno lee autores o referentes de alguna manera uno va aprendiendo y conociendo qué es que se hablaba en las distintas épocas me refiero que el arte también es eso es un reflejo de lo que pasa en la realidad y a veces y muchas veces la realidad supera la ficción sin duda pero eso es lo interesante también de permitirse el cambio el digamos como el cambiar de piel el de permitirse eso porque de alguna manera va nutriendo tu trabajo y sin duda tu ser así que es muy atingente lo que o sea me fijé mucho en la foto de la frase que decía el silencio es cómplice responde inmediatamente uno se conecta con algo inmediatamente ve una escena entonces por eso que me parecía interesante lo que decía José María porque es súper importante también permear por otros quehaceres artísticos y que de alguna manera van a nutrir tu trabajo de aquí para adelante y sin duda que va a ser así así que qué bueno que te atrevas a escribir y que aparezca también eso también no sé si soy tan buena pero es una forma de expresar también las cosas que a una le van pasando y cómo las va sintiendo yo creo que mi trabajo es muy emocional también muy de la guata muy visceral dentro de lo consciente que pueda ser también es muy visceral y recordaba mientras hablaba a fotógrafos y fotógrafas que son chilenos y que me han influenciado mucho en mi trabajo que a mí me gusta mucho el trabajo de Lola Falcón que me imagino que la conocen tremenda fotógrafa chilena bueno no es chilena netamente pero desarrolló su fotografía acá Antonio Quintana Sergio Larraín cierto son fotógrafos que me conmueven su trabajo es demasiado conmodedor bueno Paz de Rasuri también hay un trabajo que tiene infarto del alma que se llama y muchas otras que me llenan el corazón así de emoción y yo creo que hablando de influencias y pensando en nombres que se me vienen a la cabeza ahora esos y muchos otros muchos otros pero esos esos trabajos han influenciado bastante positivamente en mi trabajo sí quedamos en silencio un rato hemos llegado a la última foto que teníamos por aquí si acaso quería hablar de alguna en concreto o algo podemos podemos pasar atrás y vemos y vemos la la foto o algunos te hacen alguna pregunta sobre algo cualquier cosa yo quiero dejar las preguntas y bueno para ir cerrando agradecer nomás la posibilidad de poder mostrar mi trabajo al otro lado del mundo agradecer a los que están participando de este conversatorio por sus preguntas por su interés decir que mi fotografía es bastante espontánea no es tan pensada y de acuerdo a eso compartida también como como dijo Grace es mía pero hasta cierto punto porque después ella es de todos y de todas quienes viajan a través de esa fotografía de esos espacios a sus momentos a sus ciudades a sus situaciones a sus familias a sus amigos en fin un beso para todos Fernando ya te vas también un beso para ti gracias por estar gracias a todos por venir a este espacio muchas gracias gracias por estar aquí no sé si el presidente quiere decir una palabra antes de de cortar solamente muchísimas gracias a todos los presentes los que han estado hasta el final viendo estos reportajes este documental gráfico en la calle y de verdad continúa por ahí continúa porque la frescura que tiene de de ver la fotografía es la continuidad que te he dicho al principio de Vivian Meyer la americana del tiempo de la de la depresión o la de Dorotea Lo que ocurre es que en aquella época es otra visión fotográfica pero se traslada lo traslada tú al momento actual de tu Chile de tu Chile con sus problemas sus vicisitudes sus obras inquietudes y tú lo plasmas a través de tu cámara fotográfica de verdad muchísimas gracias Paula y quiero que se lo transmita a tus compañeros y hermanos chilenos aquí con España de verdad muchísimas gracias te vuelvo a repetir en nombre del equipo de Fotolub Fotolub está cada vez mejor más grande y positivamente enormemente transmitiendo lo que se hace en la fotografía este es el camino nosotros hemos elegido de transmitir la fotografía callejera o la fotografía de retrato como la hizo anteriormente Isabel o Tino o Carlos Lario y todos los demás que han pasado por aquí o Álvaro Vegaso también podemos decir que tenemos buenos fotógrafos y lo estamos transmitiendo a través de la sala de exposiciones virtual de fotovisión de Fotolub muchísimas gracias y enormemente agradecido a José Antonio que es el hilo conductor de esta sala así que al equipo un abrazo a ti muchos besos de verdad de verdad y a todos los hermanos chilenos enormemente agradecido gracias José Antonio gracias gracias cariño enorme por tu paciencia por tu entrega por tu simpatía por tus conversaciones muchas gracias por todo un abrazo apretado porque sé la entrega y el esfuerzo que le has puesto a todo el equipo de Fotolub lo que ha hecho y de verdad pero nada no sé cómo explicarlo pero abrazos apretados y besos y agradecimientos infinitos por todo con ver una foto tuya con ver una foto tuya ya estamos pagados gracias muchas gracias muchas gracias un beso a todos y yo quiero despedir esto con un aplauso para ellas y para todos los que estáis aquí paula yo me quiero de feliz y te le doy un beso a tu madre pero va a estar feliz mi mamá preciosa que lindo gracias por recordarla muy bien hasta luego mi inspiración besos para todos a ti para todas chao Grace chao lindas preciosas chao 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 chao